Y ahora contactamos con la compañera Gaby León, una situación bastante particular, la que se vivió en San Lorenzo, delincuentes que quisieron sustraerle la bicicleta a un efectivo policial, pero no lo lograron. Gaby, contanos más, por favor. Claro, es así, estaba escuchando antes de ingresar justamente la pregunta que le hacía justamente a la producción, si el agente policial estaba en la bicicleta uniformado. No, estaba de civil. Él es de la Fuerza de Operaciones Especiales, Roberto, entonces como que él tiene que estar en forma, tiene que estar realmente constantemente en entrenamiento, va a fortalecer los músculos justamente, más aún por la labor que él al menos realiza. Gaby. Él actualmente está comisionado a la seguridad de la Fiscal General del Estado, te escucho. Sí, y me diste pie a dos cosas. Uno, que sos muy peligrosa, que escuchas absolutamente todo, y bueno, y por eso estás muy bien informada. Y lo otro, ¿se compadece el físico, el oficial, con toda esa presentación que hiciste? Mira, ¿sabes qué? No lo conozco, porque esto fue a las cuatro y media de la mañana. Vamos a pedir la fotografía más adelante para ir mostrando justamente nuestros próximos servicios informativos, pero si es de la FOPE, generalmente los agentes de la FOPE tienen que ser corpulentos, tienen que hacer pesas, tener músculos, porque ellos están justamente para el ataque. No pueden estar con pancita y todo ese tipo de cosas. Estamos acá en el lugar de los hechos, donde a las cuatro y media de la mañana, el policía Joel Hugo Bracho, de 34 años, dice que su rutina normal es ir de acá, de Reducto San Lorenzo, hasta Lambaré, hasta la Casa de la Fiscal General del Estado, para mantenerse en forma. Cuando le salen cuatro personas a bordo de dos motocicletas, comisario, cuéntenos, buenos días. Sí, según refiere el personal policial que fue víctima de este asalto, que fue interceptado por dos motocicletas, cuatro ocupantes, y uno de ellos le tumbó en el pavimento, rodando hacia el costado izquierdo de esta ruta, apuntándole un revólver. Entonces el personal policial, para defender la supertendencia, como también resguardar su vida, se fundó su arma de fuego y realizó dos disparos en la pierna de sus victimarios. De ahí, al realizar el disparo, los tres que estaban acompañando al que le despojó su bicicleta, dieron a la fuga, quedándose la persona tendida, herida en este pavimento. Entonces de inmediato fuimos alertados por 911, nos constituimos en el lugar, y donde refiere el personal que efectivamente fue víctima de un asalto. Para que veas, Roberto, justamente por el entrenamiento, Fuerza de Operaciones Especiales, ¿dónde disparó? Disparó realmente, como lo indica el manual, a las piernas, a las pantorrillas, para dejarlo inmóvil, no así para, en este caso, dañar algún órgano vital, para que veas que el tipo está capacitado, está entrenado en realidad. ¿Y ustedes tienen conocimiento del hecho de qué manera? Te escucho, Roberto. No, que me pongo en el lugar de los delincuentes, aunque no me gusta hacerlo, pero ellos ni se hubiesen imaginado que aquel que iba en bicicleta era un agente de la FOPE, Gaby. Sí, claro. Dígame, ¿es una persona de estatura mediana, alta? ¿Cómo es el agente policial? El agente policial es una estatura normal, tendrá un metro setenta y dos, setenta y uno de altura, pero así como usted había manifestado, era una persona preparada, y su habitual ejercicio era de trasladarse en su lugar de destino, con el uso de la bicicleta. ¿Él es corpulento, comisario? Es una persona, ya con, vamos a decirle, con fibra y con estructura de persona que se dedica a la parte operativa, así mismo. Dígame, ¿y cómo reducen a esta persona a la que queda herida? Estamos hablando de Óscar Saldiva Vargas, de 19 años, uno de los cuatro delincuentes. Sí, cuando fue despojado de su bicicleta, se le echó al pavimento, entonces él hizo algún movimiento y se tiró hacia la vedera, al lado izquierdo de esta ruta, y ahí al ver que uno de ellos le estaba apuntando un arma de fuego, entonces no hay otra solución que desefundar su arma y realizar el disparo contra esa persona. ¿Qué hicieron los demás cuando efectúa el disparo del agente policial? Bueno, uno se quedó tendido en el suelo y los tres ocupantes de las dos motocicletas se dieron a la fuga. ¿Fuejando ahí en el suelo, ya acá en la capa asfáltica? Prácticamente dejó abandonado a su acompañante y de inmediato llegó nuestro móvil, nuestro patrullero a dar las intervenciones pertinentes. Ya, ¿qué se sabe de los demás integrantes de la banda comisaria? Ahora estamos realizando algunas averiguaciones en la zona, tenemos pero con el nombre de alias, todo eso, pero al transcurso del día ya debemos tener todos los datos de las personas que han participado en este hecho. ¿A esa hora hubo testigos, comisario, cuatro y media de la mañana? Bueno, tenemos un testigo, ahora que quiero obviar el nombre de esa persona por cuestiones a sí mismo. Pero ¿y el que cuenta el testigo? ¿Él fue el que llama al 911? Él fue el que llamó al 911 y también fue la persona que vio cuando uno de los sujetos abordó la bicicleta del suboficial y también visualizó también que fue encañonado con un arma, pero nosotros al hacer la intervención encontramos que el arma era una réplica. ¿No era tampoco un arma real? No, era un arma real, era un revólver de plástico. Pero lo que pasa es que el mortal común que no sabe se asusta al ver realmente eso, ¿no? Bueno, y cuando uno está en el eminente peligro de la vida, tiene que buscar la forma para evadir y tratar de salir de esta situación. A la gente de la FOP le echan de la bicicleta en la cual estaba montado, porque le salen entre dos. Y ahí él comienza a rodar, me dice usted. Hizo un rodamiento hacia aquellos lados, de tal forma alejarse de sus agresores. Y ahí también para que él pueda tener también un espacio de disparo que dio verdaderamente en las dos piernas de su agresor. ¿El agresor dónde está ahora? Está en la emergencia médica, bajo custodia policial, para su tratamiento. Para que vean, al menos, a juzgar por lo que manifiesta el comisario Piñán. Piñán, él dice que él cae y que hace todo de película, ¿viste? Todo ese procedimiento que hacen justamente los agentes que entrenan de la Fuerza de Operaciones Especiales, porque le es de la FOP. Mira, él cae, comienza a rodar, él se parapeta, busca un lugar y ahí comienza a disparar. Imagínate que, como vos decís, se habrá asustado. Uno, porque pensaron que era un Juan Pérez que se iba en una bicicleta. Luego sale un tipo que está sumamente entrenado, le dispara a los dos, le inmoviliza a uno de ellos. O sea que, de película, como vos referís, Roberto. Claro, todo lo que ellos jamás se imaginaron ocurrió en esta mañana, Gaby, porque encima fueron con un arma de juguete. Sí, y claro, vos sabes que las armas de juguete que generalmente usan los delincuentes son igualitas. Es una réplica al arma real. Pero vos, mortal común, que estás caminando acá o que te estás desplazando en una bicicleta o en otro tipo de vehículo, no vas a saber de que es un arma de juguete, más que te vas a cagar en las patas, ¿no? Totalmente, Gaby. Mira, ahí está el casquillo, uno de los casquillos servidos. Sí. Nosotros cerramos esta historia, ¿sabes cómo, Gaby? Con las imágenes, si es que hay alguna cámara de seguridad allí. Va a ser impresionante eso. Porque imagínate todo el despliegue de la gente de la FOP también enfrentándose a delincuentes que tenían un arma de juguete. Claro que él no podía saberlo. Y al criminal que se fue justo, justo le atacó al que estaba más entrenado. Dígame, ¿no hay cámaras de seguridad en las inmediaciones, comisario? No, 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 no hay, no hay. Una pena, porque en realidad sería para terminar realmente el guión de esta película. La cámara era realmente, pero primordial, ¿no? Claro. Fundamental. Una escena de película realmente irreal, porque no, es como la historia de Papo Morales. No, para nada. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.